¿Qué es la audiencia? Los datos de prueba que nosotros aportamos creemos que son suficientes para una vinculación. Ellos solicitaron la duplicidad del término constitucional. Es para el efecto de ofrecer sus datos de prueba. En la propia audiencia, si es que los ofrecen, van a ser desahogados. Aún así, nosotros confiamos en que llevamos un asunto sólido. Se encuentran todavía en el caso.